Tras no conocerse detalles de la desaparición de la joven de 21 años de edad, identificada como Lorena González, personas cercanas a esta mujer piden ayuda y colaboración de las familias barranqueñas con elementos básicos y fundamentales para sus hijos, en especial para el de seis meses de nacido. Pues yo necesito ayuda de los buen corazones porque la verdad es que ella dejó tres niños y entonces necesito pañales, necesito alimentos para los niños. Lo que necesitan los niños. La mujer quien se encuentra a cargo de los menores de edad manifiesta no poder laborar toda vez que en casa tiene tres niños que están bajo su cuidado y bienestar. El número de teléfono mío es 314-282-7453 y hay otro que es el del compañero mío que es 313-883-6573. Con su ayuda, por mínima que sea, estos niños serían los más beneficiados y agradecidos. Para mayor información o colaboración pueden comunicarse al 314-282-7453 o al 313-883-6573.